Hola yo me llamo Sivan Alexa Hammer y tengo 21 años Yo estudio computación e informática, acabo de terminar mi bachillerato y ahorita estoy empezando una maestría en computación en la Universidad de Costa Rica, digamos ambos de esos fueron en la Universidad de Costa Rica y digamos quizás algo particular de mí es de que yo soy costarricense y también nací en Estados Unidos entonces tengo una mezcla ahí cultural. A mí me gustó mucho la idea de estudiar específicamente tecnología porque me pareció que lo que uno puede hacer es demasiado chiva, o sea no solo son como ciertas cosillas sino que lo que uno hace tiene un impacto en el mundo. O sea hacer software al menos en mi caso uno puede hacer software no sé para ayudar situaciones médicas, simulaciones de transporte entre muchas otras áreas. Entonces me gustó mucho eso de software, también a mí algo que me apasionaba mucho me gustaba mucho la matemática, entonces digamos como muchas de las carreras de STEM la matemática es medio importante, digamos sí me pareció bastante interesante estudiar digamos tecnología en general. En mi caso no, pero sí algo que me ayudó mucho fue que mi familia sí me apoyó en mi decisión de estudiar STEM, que eso puede ser algo difícil en algunos casos que vivimos en un mundo patriarcal desgraciadamente y la verdad es que digamos uno tiene que tener fuerza uno mismo, digamos si no lo ayudan afuera para estudiar STEM y... Pero sí yo diría que en general mi familia sí me ayudó para que estudiara la carrera. Yo ahorita sí como estoy recién graduada y estoy como entrando maestría, la verdad es que yo no tengo un panorama de qué es lo que voy a hacer, pero lo que sí estoy segura que voy a hacer es trabajar en problemas interesantes y que me parecen satisfactorios que van a ser de utilidad, que al final de cuentas eso es lo que pasa mucho en los campos de STEM. Que al final uno indiferentemente de en qué trabaja siempre tiene un impacto visible en lo que es la, bueno en comunidades, en el mundo, a nivel nacional, entonces es un campo que para mí es satisfactorio porque uno digamos crea, al menos en mi caso productos que uno sabe que son de utilidad. O sea, yo solo espero que me siga gustando el campo porque es un campo demasiado fascinante y siempre cambia, digamos no es algo ahí que es estático como otros, bueno yo supongo que otros campos son como más que no, ¿cómo es? Que son más digamos amenos, pero el campo de la tecnología al menos, digamos cambia constantemente, un día esto ya no es relevante, otro día esto es relevante, deberíamos considerar estas cosas, no deberíamos considerar otras cosas, entonces ese dinamismo por así decirlo es algo que me apasiona, entonces solo espero que digamos siga trabajando en algo que me guste. Y creo que realmente los campos de STEM dan muchas oportunidades para que uno trabaje en diversas cosas. Es importante que haya diversidad en cualquier área, punto. Las mujeres realmente en el área, digamos no son inferiores en ningún criterio que los hombres y yo creo que es algo muy importante de saber porque muchas veces quizás uno tiene una percepción de quién es el que está en una área, por ejemplo yo tenía compañeras que decían como, ay yo no quería estudiar, bueno computación porque cuando le decía a mi familia o amigos me decían como, ay yo venía maquillada y digamos decían como que eso no parecía que era computín o de computación y esas son preconcepciones que deberían acabarse porque realmente cualquier persona debería poder estudiar lo que quiera y tener esa diversidad, da más diversidad en lo que se produce, si solo tenemos o hombres o gente de cierto color, cierta nacionalidad, etcétera, digamos provocamos que lo que se crea no estemos considerando a otras personas en lo que se hacen y eso puede ser peligroso porque por ejemplo uno si no considera ciertas poblaciones puede ser que esté siendo algo inético o puede ser que está afectando a una población de maneras que no están bien, entonces realmente digamos las mujeres es demasiado importante que estemos porque tenemos que tener una voz ahí en el área y realmente al menos en la computación las mujeres fueron pioneras entonces realmente no hay ninguna dificultad para una mujer estar en el área. Yo creo que lo más principal es que aunque cueste de vez en cuando la verdad es que uno siempre tiene que pensar en qué es lo que uno quiere hacer porque puede ser que hay momentos difíciles y no son carreras digamos sencillas, pero uno la apasiona y uno tiene que saber que aunque puede ser que esto le cueste o digamos ocupa ayuda digamos eso es normal y no es porque usted es mujer ni nada, o sea esas cosas son estúpidas que se lo digan y realmente usted digamos tiene que entender que hay cosas que cuestan y que así es, pero que uno puede, o sea uno siempre puede lograr lo que se propone, yo creo que es un área fascinante, yo creo que hay demasiada versatilidad en lo que se puede trabajar, uno puede investigar, uno puede ser profesor, uno puede trabajar en la industria, también los trabajos en la industria no son necesariamente solo ser ingeniero, uno puede trabajar en puestos más de manager, puede trabajar en puestos de research and development en la industria, entre otros. Realmente es un campo demasiado gigante, es un campo sumamente fascinante, usted digamos no es un campo donde usted solo va a trabajar solo, se trabaja también con personas, digamos importa mucho el trabajo en equipo y realmente las mujeres tendemos a tener mejores habilidades blandas diría yo y es muy importante que nosotras nos interesemos en estas áreas porque digamos nosotros tenemos nuestro pedacito que dar, la verdad, o sea si nosotros nos desincorporamos de estas áreas la verdad es que cerramos puertas a que nos escuchemos y que se creen cosas como que sean útiles para nosotros, entonces en general yo diría que si puede ser que sí sea difícil, que puede ser que de vez en cuando uno digamos tenga familia, amigos o cuestiones así que digan ay usted no puede hacerlo o lo que sea por mujer, la verdad es que digamos lo que uno tiene que hacer es decir ellos no importan, voy a hacer lo que yo quiera y quizás si uno dice como tengo miedo a la mate o cuestiones así, digamos todo el mundo tiene que empezar desde algún punto, digamos nadie va a llegar y va a probar una materia de cálculo o no sé una matemática y súper avanzada de un día para otro, digamos son cosas que todo el mundo tiene miedo de hacer y no es algo como que uno diría digamos decir como ay sí, Dios tengo demasiado miedo entonces no lo voy a hacer aunque es algo que uno quiera, entonces no sé, diría que en general es como dar lo que digamos puedan y realmente intentar aspirar todo lo que puedan hacer porque si ustedes aspiran algo lo van a lograr y realmente eso es en cualquier área, pero en STEM sí yo creo que hay muchas preconcepciones de que qué es una mujer en STEM o qué es digamos quién es el que se encuentra en STEM o qué es ser un ingeniero, qué es ser un científico y esas barreras las tenemos que eliminar para que más personas realmente entren y que digamos creamos cosas que sean más inclusivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!